Para bailar la bomba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bomba Para bailar la bomba Yo necesito una poca dinastia Una poca dinastia pa' mi partida Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, 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 y Para bailar la bomba si necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patilla y arriba y arriba Y arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba 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 ¡Gracias! ¡Gracias!